La Casa Kids abre la convocatoria para maestros y ayudantes en logística. Más información con Magi. La Casa Kids informa. La llegada de los niños debe ser de 10 a.m. a 10.30 por la logística de la entrada. Se cobrará multa de 10.000 pesos por niño que llega entre las 10.30 y 10.45. No se aceptarán niños en la Casa Kids después de las 10.45 y serán responsabilidad de los padres en el auditorio. Deja que tus hijos sean bendecidos a tiempo y no fuera de tiempo. Tu ejemplo crea patrones de conducta en tu hijo que lo gobernarán siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!